¡Ay, qué linda es la vida! ¡Amanecí! El señor es tan grato. Eso sí, mi familia. No quiero saber nada. Esa familia de miércoles. Anoche le dije a mi familia, hasta mañana. Y me dijeron, qué optimista la abuela. No, 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 no. A todos los voy a enterrar y ni un centavo les voy a dejar. Finalmente este parque está bonito para... ¡Hey, tía, una lustradita! Sí, claro, como un ojito. Ya, estira la pata. ¡Ay, ajá! ¡Estamos graciosos! ¡Una mosca! ¡Ahí, ya está! ¡Ah, está puesto vuelto! A ver, Dios mío, primera vez que mate un zancudo sobre un chuchuy. A ver, que ya dicen los días, lo mismo, desempeño, violencia, robos, corrupción. ¡Espectáculos! Entrevista a Brunela. Brunela, ¿qué te gusta más de Renzo? Su billetera. Claro, porque le hace billetera, casera, todo. ¡Mario Ojalá quiere ser presidente! ¡Ve, este cómo increíble! Ya lo veo haciendo vacitos ahí en palacios. ¡Ay, ya no sé qué pasa con este país! ¡Ay, Dios mío! Tampoco hay falta para el 10 de abril. Felizmente ya se vienen las elecciones. ¿Las elecciones? ¿Qué dijo? ¡Oigan, no sean bañosos! ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa? Yo que estoy pitín. ¿Qué le pasa? ¿Ah? He dicho las elecciones. ¡Ah, elecciones! ¡Qué bueno, caballero! Sí, me da un poco de confianza, Dios mío. ¡Ay, las elecciones! ¿Pero qué te creen eso, por favor? Las elecciones, todo es lo mismo. Todos prometen, no cumplen, es corrupción. Todos son ladrones. Ya no sé qué pensar. No sé yo ya ni por quién votar. Yo no sé por quién. Hasta estoy pensando en votarse aquí por Thalía. Sí, Thalía, porque Thalía es una mujer que sabe salir de la pobreza. En todas sus novelas empieza misia. Y después sale millonaria. Oye, pero... Y eso, que no tiene agenda. Con eso le digo todo. A propósito, ¿usted por quién va a votar? La verdad es que al principio tenía mis dudas, pero... Bien. He escuchado a este Guzmán. Y la verdad es que tiene las cosas claras. Guzmán sabe comunicar. ¿Usted va a votar por Guzmán? ¿Por el Chapo Guzmán? ¡Eso! ¡Acá hay un Nacho! ¿No? Yo me refiero a lo bueno Guzmán. Al buen Guzmán. Julio Guzmán. Ah, Julio Guzmán. Claro, fíjate. ¿A usted le parece una buena opción, Julio Guzmán? Por supuesto. Ah, qué bueno. Y me ha escuchado lo que ha dicho Julio Guzmán. Dice que... ¿Ya ha salido del clóseto? ¿Ya ha escuchado eso? ¿Qué es eso? Cuénteme. No, jajaja, no explica. ¿Qué es eso? Por favor. Son todas mentiras. Ay, ya. Son todas mentiras. Guzmán es casado. Y además es ratón de un solo hueco. ¿Eso habla? Porque está creciendo. Está creciendo. ¿Y de un solo hueco nada más? De un solo hueco. Claro. ¿Y es zapatón o no? ¿Usted que lo conoce? ¿Me cuentan por ahí? ¿Cuánto? Me dicen por ahí. Mírame. Dios mío. Treinta y seis. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Había sido patita de hámster. No importa. Yo como a Acuña lo agarraron a huevazos en Ayacucho. Bueno. ¿Quién como ella? Porque me hace años que no me agarran a huevazos. ¿Qué sabe? No. Claro. La campaña está recontra agresiva. Está más peligrosa que balacera en ascensor. Por eso. Claro. Oiga, dicen que detrás de Guzmán ya se cae unos millonarios que lo están financiando. Creo que lo quieren hacer presidente. ¿Usted sabe algo de eso? Guzmán está más misio que el chavo locho. Bueno, le contaré. Después que me van a contar por ahí que este tal Julio Guzmán en medio mañosón. Sí, claro. Una vez me vio en la calle y me quiso levantar. ¿Verdad? Y gratis todavía. Lo que más me dolió. Hasta ahora me llama todos los días el Guzmán para invitarme a cenar. Yo realmente no atraco. No, no acepto esa cosa. Porque además el chico está muy mayor para mí. No sé. Pero bien. La verdad creo que se ha confundido. Ese no es el Guzmán. ¿Seguro? ¿Te no crees? Yo le hablo de otro Guzmán. Ay, no creo. Realmente se ha de cosas concluyendo que no creo que nadie arregle este país. Yo ya perdí las esperanzas. ¡Piero la vuelve! La cosa... Ay, siempre lo hablo. Me hagan lo mismo si hay o no hay elecciones. Oiga, amigo. Son los míos porque prometen y nunca cumplen. Todo es la misma historia. Oiga. Bueno, en eso sí tiene razón. Todos prometen, nadie cumplen. Ay. Cosas. Pero ¿sabes qué? Con Guzmán las cosas van a ser distintas. ¡Don Julio Guzmán, jefesito! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tengo que tener? Ya está todo listo para el mitin ya. Hay 50.000 pulpines de esperándolo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿O sea que usted es Julio Guzmán? Bueno, sí. Soy Julio Guzmán. Qué cara tan angelical tiene este hombre. Qué tal porte. Qué presencia. Qué elegancia. Yo apenas lo vi, yo pensé que era Bruno Pinasco. Pero no. No, pero me tiene cansada. Dios mío, todo el día me invita ya para que se acende. No, pero no. Yo solamente estoy con Guzmán. Dejo una propina para hacerle la campaña. Yo la puedo ayudar. Además, yo traigo suerte. Soy bendita. Mira, yo a la persona que abrazo le doy mucha suerte. Al último que le di suerte fue a Belmond. Muchas gracias. Un placer conocerla. Y vote por mí. ¿Así? Y marque la antorcha. Ojalá llegue. El partido moral. Un placer. Un placer. Un aplauso para nuestro amigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Ay, qué irónica la vida. Se fue Julio y estamos en enero todavía. Bueno, me voy. Permiso. No, no, no. La lutrada. La lutrada. La lutrada. ¿Qué va a pagar? ¿Cómo que lutrada? ¿Qué va a pagar? ¿Qué? Julio Guzmán dijo que usted iba a pagar las dos lutradas. Yo la doy a usted. Ay, los políticos de siempre. Dejen tranquilo a la señora. Cóbrense y dejen tranquilo a la señora. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Yo te llevo, mi amor. Quizá me llevo. No, no, es el mío. No, papatita.